La verdad que estamos muy contentos de recibir un equipo de lujo del Ministerio de Salud de Nación que trabaja en todos los aspectos que tienen que ver con la atención integral de las violencias y desde la Secretaría de Equidad y Articulación Sanitaria del Ministerio de Salud nos parecía fundamental poder contar con esta herramienta y con la implementación de esta herramienta que se está haciendo en todas las jurisdicciones del país y nosotros queríamos también poder tener la oportunidad de que todo este equipo nos presentara este manual para poder trabajarlo en el territorio con todos los agentes de los equipos del territorio que están en relación directa con la prevención, el diagnóstico y la atención integral de las violencias. Este es un material que se creó en el Ministerio de Salud, se publicó hace dos años es una coautoría con la Organización Panamericana de la Salud es una adaptación técnica y cultural a nuestra legislación, a nuestra perspectiva a nuestra modalidad de trabajo, cuenta con tres protocolos un protocolo de atención en primera línea, como decía Natalia para la atención, la escucha, la detección precoz y temprana de las violencias por motivos de género un protocolo para el abordaje de las violencias sexuales y un protocolo también, una herramienta de trabajo para la detección y el acompañamiento de las violencias sexuales contra niñeces y adolescencias es un material que es transversal al Ministerio de Salud de Nación como un organismo rector y un sistema descentralizado de salud es un material puesto a disposición para las provincias es una herramienta de gestión para nosotros para que, como decía Natalia, las provincias lo evalúen, lo tomen y sus equipos territoriales que vienen haciendo un trabajo muy, muy ardo les pueda servir también para jerarquizar el trabajo que vienen haciendo y también para llevar adelante todo lo que falta todavía porque sabemos que es un problema social complejo, multideterminado y que requiere del compromiso político e institucional de todos los organismos que tienen que hacer el trabajo muy, muy ardo